Largas filas de vehículos se formaron en los dos sentidos de la vía Girón-Pasaje a la altura del kilómetro 13.5 sector de Rircai, a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el viernes 8 de abril a las 9 horas 30 aproximadamente. El incidente se presentó cuando un tráiler cargado de un tractor con destino hacia Machala, según versión del conductor se neutralizó y empezó a tomar velocidad por la empinada carretera. Versión corroborada por los agentes de tránsito que tomaron procedimiento en el lugar, quienes dijeron que el hecho posiblemente se debe a una falla en el sistema de frenos. El conductor que venía desde Gualaquiza con la pesada carga manifestó que al no poder controlar el cabezal intentó frenarlo haciéndose hacia el bordillo, y es donde se cayó el tractor quedando en la media calzada. Luego ya sin peso avanzó unos 500 metros cuando se zafó el tren delantero y se incrustó en el bordillo izquierdo. Partes de la maquinaria quedaron en la carretera. Cuantiosos daños materiales es el producto de este accidente que no causó heridos ni daños a otros automotores. Más del peligro estaba latente si se considera que el camión perdió el control y una pesada máquina se desplomó en la carretera que es muy transitada. Además, ventajosamente, un puesto de frutas que sufrió el impacto del choque ese día no estaban atendiendo. Abundante aceite y combustible se derramó en la calzada, por lo que se tornó resbaladiza. Los bomberos limpiaron y solicitaron precaución toda vez que el material continuaba causando efectos deslizantes. Dos horas permaneció la vida cerrada. Muchos viajeros hicieron trasbordo, mientras que en la fila de vehículos se pudo observar ausencia de control y organización del tráfico. Algo que es normal en estas situaciones es también la falta de colaboración de ciertos conductores que en sus ansias de avanzar obstaculizan el paso, incluso para vehículos de emergencia.